Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Estás en Radiomatorral.es en el espacio Cuentacuentos de Ana H. Un saludo de esta que os habla. Y hoy nos hemos puesto este filtro. No le quitamos y ahora no le ponemos. Es un perro. Es verdad que nos hubiera gustado coger un filtro con el personaje protagonista del cuento de hoy. Pero no hay estas cosas de la tecnología. Y el cuento ganador, ese que votasteis ayer, es un cuento, es una fábula. La zorra y las uvas. Le conocéis, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos todos orejas muy atentos. Y la zorra y las uvas. Cuenta la fábula que, hace muchos años, vivía una zorra que un día se sintió muy agobiada. Se había pasado horas y horas de aquí para allá intentando cazar algo para poder comer. Desgraciadamente, la jornada no se le había dado demasiado bien. Por mucho que vigiló tras los árboles, merodeó por el campo y escuchó con atención cada ruido que surgía de entre la hierba, no logró olfatear ninguna presa que llevarse a la boca. Llegó un momento en que estaba harta y sobrepasada por la desesperación. Tenía mucha hambre y una sed tremenda porque, además, era un día de bastante calor. Deambuló por todos los lados hasta que, al fin, la suerte se puso de su lado. Colgado de una vid, distinguió un racimo de grandes uvas y apetitosas. A la zorra se le hizo a la boca agua. ¡Qué dulces y jugosas parecían! Pero había un problema. El racimo estaba tan alto que la única manera de alcanzarlo era dando un gran brinco. Cogió impulso y, apretando las mandíbulas, saltó estirando su cuerpo lo más que pudo. No hubo suerte. Tenía que concentrarse para dar un salto mucho mayor. Se agachó y pensó sus músculos al máximo para volver a intentarlo con más ímpetu. Pero fue imposible llegar hasta él. La zorra empezaba a enfadarse. ¡Esas uvas maduras tenían que ser suyas! Por mucho que saltó, de ninguna manera consiguió engancharlas con sus patas. Su rabia era enorme. Frustrada, llegó un momento en que comprendió que nada podía hacer. Se trataba de una misión imposible y por allí no había nadie que pudiera echarle una mano. La única opción era rendirse. Su pelaje se había llenado de polvo y ramitas de tanto caerse al suelo, así que se sacudió bien y se dijo a sí misma. ¡Bah! ¡Me da igual! ¡Total! ¿Para qué quiero esas uvas? ¡Seguro que están verdes y duras como una piedra! ¡Que se las coman otras! Y así fue como la orgullosa zorra, con el cuello muy alto y creyéndose muy digna, se alejó en busca de otro lugar donde encontrar alimentos y agua para saciar su sed. Y ya sabéis que las fábulas tienen moraleja. Moraleja de las uvas, de la zorra y las uvas. Si algo es inalcanzable para ti o no te ves capaz de conseguirlo, no debes culpar a los demás o a las circunstancias. Es bueno reconocer y aceptar que todos tenemos muchas capacidades, pero también limitaciones. Y colorín colorado, el cuento o la fábula de la zorra y las uvas, hemos acabado. ¿Os ha gustado? ¡Seguro que sí! Ya tienes en las redes sociales, en Instagram y aquí en Facebook, los tres cuentos para que votes por el que más te gusta para mañana jueves. Sin nada más que deciros, se despide Ana H, que estuvo esta tarde con vosotros aquí en directo, en RadioMatorral.es contándoos un cuento. Hasta mañana y felices sueños.